Caracol Nena yo te pido que me des tu amor, dame tu cariño y tu corazón Cuando tú me dices, me dices que no, yo me pongo loco, loco por tu amor Loco, re loco, loco yo me pongo cuando no me das tu amor Loco, re loco, loco yo me pongo cuando me dices que no Como lo bailan Mika y Alexi, Emi Caracol Nena yo te pido que me des tu amor, dame tu cariño y tu corazón Cuando tú me dices, me dices que no, yo me pongo loco, loco por tu amor Loco, re loco, loco yo me pongo cuando no me das tu amor Loco, re loco, loco yo me pongo cuando me dices que no Loco, re loco, loco yo me pongo cuando no me das tu amor Loco, re loco, loco yo me pongo cuando no me das tu amor Loco, re loco, loco yo me pongo cuando no me das tu amor Loco, re loco, loco, loco yo me pongo cuando no me das tu amor Loco, re loco, loco yo me pongo cuando me dices que no Loco, re loco, loco yo me pongo cuando no me das tu amor Te espero